Música Estos han sido los resultados de la décimo tercera jornada en la Liga Femenina Perfumerías Avenida 90 Manfilter 51 Embutidos Pajaril Benvivre 38 Rivas Ecopoli 79 Alimentos de Zamora 53 Cebe Conquero 79 Spar Unigirona 40 Cadiz Ege Software 51 Vizcaya GDKO 64 Gran Canaria 2014 73 Iguipuzcoa UPV 67 Veroi Ciudad de Burgos 71 Sexta derrota consecutiva de un Zamora que solo aguantó tres cuartos Los fichajes del conjunto zamorano hicieron mejorar a las de Juan Mena que dominaban en el primer cuarto pero acciones como este taponazo de Gastaminza hicieron que las andaluzas le fueran dando la vuelta al marcador poco a poco Criston apuntaba maneras en las locales Pero la defensa del Conquero comenzaba a ahogar a un desconcertado Zamora que cedía 10 puntos en el segundo cuarto Aún así la alcaldesa de Zamora no perdía la esperanza al descanso Sentimos por eso muy orgullosos en este caso de tener un equipo que está dando la talla que no ha tenido un buen comienzo pero que todavía tiene posibilidades de mejorar y lo estamos viendo en un partido muy ajustado de dos clubes en los que digo que la ilusión sobre todo es muy importante Ana Suárez tomaba el mando de las operaciones del Zamora y las locales hacían soñar a su afición cuando la base colocaba a su equipo a solo un punto en el tercer cuarto Pero Conquero ha fichado al Lecou Willingham para algo y la jugadora que dio la Liga al Perfumerías a venir a la pasada temporada anotó cinco puntos consecutivos con acciones como esta Tenemos tiradoras a los lados Lo inicia Irenia ¿Entendido? Necesitamos anotar Las locales se vieron sin opciones en un suspiro lo que aprovechó el Conquero para lograr una importante diferencia de puntos clave ante posibles empates Una victoria importante para el equipo de Gabriel Carrasco Paciencia, vamos a jugar una inversión una fijación un balón interior El Cadiz Ege Software conquistó un gran triunfo en Fontallao ante el Spar Unigirona en el derbi catalán de la Liga Femenina Tras un primer tiempo de máxima igualdad en el que Vanessa Ble comenzó a dar muestras de su calidad en el cuadro local las visitantes lograron las primeras diferencias tras el paso por vestuarios El encuentro llegaría con todo por decidirse a un último cuarto en el que las de Ana Caula se toparían con la Nedra Bravo que fue la referencia perinaica para sumar la victoria La norteamericana dominó bajo los tableros y secundada por Tania Pérez en el juego exterior consiguieron amarrar la victoria para el cuadro Urgeyes Las actuaciones desde el exterior de Sy Murphy 23 puntos y Leo Rodríguez 13 unidas a un juego interior con dos efectivas Robinson y Thomas fueron determinantes para que el líder sumara una expeditiva victoria en casa ante el combativo Manfilter Las aragonesas pelearon en el partido sobre todo durante el primer cuarto pero el perfumerías está en estado de gracia y tras arrasada al favorito para ganar la Audoliga en tres semanas han hecho lo propio con un Manfilter que nada pudo hacer ante la demostración charla Esta es la historia de Mariona Ortiz y Leonor Rodríguez compañeras en las categorías de formación en la FED que el pasado verano se reencontrarían en un vestuario con su fichaje por el perfumerías Avenida Ambas ejemplifican el proyecto de rejuvenecimiento de un equipo que apuesta fuerte por el talento nacional de dos jugadoras de carácter ganador Todas la verdad que tenemos unas ganas de ganar inmensas y eso se nota en cada entreno y en cada partido y si vienes los entrenos son con mucha intensidad nos damos unas hostias increíbles y Víctor nos tiene que decir a veces parad porque entre vosotras no lo hagáis yo creo que lo de la juventud no es para nada un hándiga por el contrario Compañeras y amigas fuera de la cancha tanto Leonor como Mariona tienen claro que debe suceder en el tramo final de la temporada para que su equipo pueda sentirse satisfecho del trabajo realizado Yo creo que tener un balance positivo Cada una vez ese balance es diferente pero un balance positivo de cómo ha estado el equipo de las victorias de las derrotas si hemos aprendido o no y de hacer un buen papel en Euroliga y por supuesto en Liga Española Y sobre todo la sensación de que a cada partido lo has dado todo y no te has dejado nada dentro de ti sino que todas las jugadoras hemos dado y el equipo ha dado siempre al máximo Aunque en su mente está muy presente la posibilidad de levantar sus primeros títulos de club en la Liga Femenina Bueno, se tiene que ir viendo partida a partida yo lo único que espero es que la avenida quede campeón de Liga y lo demás me da igual Bueno, y Copa también, perdón, perdón y Copa Todos los que se puedan, bienvenidos serán Y todo ello en un año en el que más allá de los retos de perfumerías ambas jugadoras se han marcado una serie de objetivos personales indispensables en su formación Creo que este año aquí me irá muy bien en el sentido de trabajar y sobre todo consultarme como jugadora que me conviene y por eso es una parte de la que fiche aquí porque yo sé que en este equipo puedo hacerlo Pues igual, es un reto un reto siempre de venir a avenida y yo creo que mi objetivo es trabajar trabajar, aprender y mejorar como jugadora y yo creo que en avenida es el mejor sitio para hacerlo aquí en España Embutidos Pajariel Ben Vibre pagó los platos rotos del mal partido de Rivas Ecopolis en la Euroliga y no tuvo opción ante el equipo de José Ignacio Hernández Tras unos primeros minutos igualados un 2-13 favorable a las ripenses fue determinante A partir de ese momento la dura defensa del Rivas Ecopolis fue clave para adquirir 20 puntos de ventaja y cerrar el periodo con una diferencia de 25 El festival anotador del Rivas Ecopolis quedó escenificado por un 8 de 13 en triples que tuvo 4 protagonistas que sobrepasaron los 10 puntos el de Brin y Jimeno con 12 Allison con 14 y Keral Casas con 15 y 23 de valoración Brittany Chambers apareció en el momento más necesario para dar puntos y una importante victoria al Gran Canaria Sus 20 tantos y 7 rebotes resultaron claves para que las de Domingo Díaz dieran la vuelta al partido y es que Vizcaya dominaba por 12 al descanso con una imparable Lady Comfort con 10 puntos y 7 rebotes Tuvieron que recurrir las Canarias a la mejor versión de su pareja interior para darle la vuelta al marcador tras el paso por vestuarios El 11-26 abrió el camino a una victoria sellada por el acierto de Chambers Bedoel Ciudad de Burgos da una nueva muestra de madurez consiguiendo una victoria fundamental para asegurar la salvación tras la marcha de su jugadora franquicia Y eso que UPV realició un gran encuentro teniendo opciones de victoria hasta los instantes finales en los que la calidad de Lonu y Patricia Arguello fueron letales para asegurar la victoria del equipo burgalés en el José Angasca Una semana más, Perfumerías Avenida se mantiene como líder en solitario seguido muy de cerca por el Rivas Ecopolis Gran Canaria y Iberoil Burgos se asientan en la zona noble con 9 y 7 triunfos respectivamente mientras que 5 equipos empatan a 6 victorias Embutidos Pajariel Cadí y CG Software Man Filter Uni Girona y C de Conquero En los puestos de peligro 5 triunfos para Gipuzco UPV 4 para Vizcaya GDKO y 2 para un Alimentos de Zamora que ejerce de colista Nuevo MVP sin premio para una rancha nuevo pletórica en las filas del Gipuzco UPV La base del conjunto vasco alcanzó los 35 tantos de valoración en el encuentro de su equipo ante un Beroyl Burgos que se llevaría la victoria del José Antonio Gasca La Playmaker lidera un quinteto en el que destacaron dos habituales como la escolta del Gran Canaria Brittany Chambers o la Lero del Perfumerías Avenida Saint Murphy El mejor 5 de la semana se completa con los 21 de valoración de Vanessa Blen en la derrota de Luni Girona y los 21 de Claudia Pop en el triunfo del C de Conquero Noche épica en Salamanca donde Perfumerías Avenida aprovechó la baja de Alba Torrens para derrotar al principal aspirante al título Un Galatasaray desbordado por el vendaval Charro tras el descanso Murphy fue la estrella del partido con 23 puntos mientras que Rivas no podía con el exequipo de José Ignacio Hernández El salón de plenos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz acogerá al próximo 24 de enero el sorteo de cruces de semifinales de la Copa de la Reina 2014 a las 13 odas Perfumerías Avenida y Rivas Ecopolis parten como cabezas de serie en el sorteo y buscan rival entre el Gran Canaria 2014 y el Bodeoil Ciudad de Burgos Los salarios de las semifinales se dan el sábado a las 12.05 por Teledeporte y a las 17 odas mientras que la final se disputará el domingo 23 a partir de las 16 odas en el pabellón Jorge Garbajosa Rivas Ecopolis es el actual campeón de la Copa La Liga Femenina vivirá una nueva jornada en Teledeporte con la visita del líder a San Sebastián y es que tras derrotar con contundencia al Manfilter el equipo de Víctor Larpeña afronta un nuevo compromiso en la siempre complicada cancha del Guipúzcoa UPV El conjunto salmantino tratará de prolongar su buen momento de forma buscando la cuarta victoria consecutiva que les mantenga al frente del liderato un hecho que tratará de evitar un UPV liderado por la todoterreno Arantxa Novo y en el que Arantzazu Muguruza espera dar un nuevo paso hacia la permanencia ante uno de los clientes más complicados de la categoría La cita el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en Teledeporte